Una compañera de trabajo, una divina, realmente sos re divina como compañera, no tenés humo ni agrande ni nada. Vamos a explicar un poquito el look post vivo de Panam, que esto no es una bombacha, sino... ¿Qué es? Un calzón de hombre. Un calzón de hombre. Pero para no tiene dueño, o sea que fui y lo compré, no es que alguien se lo olvide en mi casa. No es usado. Que quede claro, por si está mi mamá escuchando, mamá, te lo juro, por el perro en frente de casa, este calzón lo compré yo con mi platita y a nadie se lo olvidó en mi casa. Bueno, hoy, esta vez un año que tuviste re sacudido, te fuiste a Mar del Plata, viniste acá, te peleaste, bueno, no te peleaste, se armó lío allá. ¿Cómo quedó tu relación con Corona? Bueno, quedó intacta, muy bien, como siempre. Y supuestamente en junio, julio, cuando hagan teatro acá en la calle Corrientes, supuestamente... ¿El tema era que no conseguían teatro? No, no es eso. Lo que pasa es que también venían todos de hacer una temporada muy fuerte. Ellos van a ir de gira. Yo tengo esa propuesta y no sé si, aunque sea, voy a hacer un mes, todavía no arregle bien. Y después sería estar en Buenos Aires. Espero, quieren ver y esperar que pase todo este auge, viste, de los teatros, que está... Hay un montón de obras y, bueno, tampoco enloquecerse buscando cualquier sala, sino una que esté adecuada para hacer un teatro revista. ¿Se rumorió que vos te habías puesto lo olas o que habíamos hecho un service? ¿Sabes que te estoy tachando? Así, mirá. ¿Cómo? En realidad, ¿por qué fue la internación? No, me saqué un quiste que tenía un... Se me hizo una lesión en la mama. Bueno, tenía unos quistecitos así de herencia, chiquitos, pero uno se complicó, se fue agrandando y me lo tuve que sacar. Así que, bueno, estuve toda la semana de acá para allá. Cuidadita, cuidada. ¿Tenés quien te cuide de mí? Sí, mi mamá, toda la gente me quiere, vos me hacés unos mates, te tengo. No, pero un señor, un caballero. No, no, por ahora nada. ¿Nada? Se dicen que sí, pero que no es una persona conocida. No, siempre, a ver si me entendés, la gente no es que vive sola y está recluida en cuatro paredes. Sale, tal vez va a cenar, se encuentra con gente amiga, con algún conocido, pero, ¿viste? De ir a los papeles, no, nada. ¿Entendés? Estamos muy lejos, pero estoy muy preparada para encontrar al hombre en mi vida. Así que, si estás por ahí, apurate, ¿viste? Porque me van a llegar los 50 años y voy a estar sola. No, soy yo para nada. ¡Viste! Gracias por ver el video.